¡Hola gente de YouTube! Soy Carlelectro509 y el día de hoy voy a hacer mi primer video con GabriX005. Como verán, estaré haciendo colaboración con Carlelectro509. Estoy hoy en la escuela, por eso tal vez se oiga un poco de ruido, pero esta es la segunda parte del top de mis supervillanos favoritos con la colaboración de Carlelectro509. El número 4 se los dirá Carlelectro509. En el número 4 está la vieja payasa esa. No, no es cierto, es Harley Quinn. ¿Qué pasa con ti, V-Man? Vienes a la casa de J y comienzas de romperlo en piezas. ¿No sabes que está enfermo? En el número 3 tenemos a uno de los principales enemigos de Batman, Bane. En el número 4 está The Joker. ¡El Guasón! I hope you're doing your best here, Batman. Because I've just had a horrible thought. We could both actually die here tonight. Y en el puesto número 1... ¡Número 1! ¡Número 1! Es Carnage, de Marvel. No, no el DJ, es el de Marvel. Bueno amigos, gracias por ver este video. Esta fue la parte 2 de... Bueno, ella es Ivana. Bueno, esta fue la parte 2 de mi top de super villanos favoritos con la colaboración de Carlelectro. Y bueno, él les dio unas palabras. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, comenten y compartan el video con sus amigos. Aquí abajo les voy a dejar mi link de mi canal para que le echen un vistazo. Más al rato voy a estar subiendo más videos de gameplay, tutoriales, etc. Bueno, aquí el... Este... GabrielX005 les dejará otras palabritas. Y bueno amigos, no hay tan se ha roto mi canal. Tal vez suba un mix de algunas canciones que me gusten. Y no estoy seguro, pero... Pero... Tal vez mañana, tal vez hoy. No sé, todavía no estoy seguro. Pero echense un vistazo por el canal. Ya me chivas. Recuerden. Esta es la segunda parte. Y bueno, en serio, gracias por ver este video. Nos vemos más adelante. Estaré haciendo más videos con este tipejo de aquí al lado. Cámara, bye. Suscríbanse, denle like. Aquí abajo les voy a dejar el link de Gabriel Electro 599. Y también les dejaré un link sorpresa para que vayan a visitar. Y bueno, ya me callo, bye.